¿Cuánto y cómo de bien se conocen Biel Rivas y Juande de Lucán Murcia? Son nuestros protagonistas de la sección ¿Verdadero o falso? ¿Quién sabrá más de quién? Yo cuando tenía 17 años, me compré un coche, mi primer coche. Y me saqué el carnet a los casi 19 años, porque suspendí unas cuantas veces la teórica. Entonces, al año, me prohibieron entrar a la ciudad deportiva del español. ¿Por qué? Porque no tenía carnet de coche y aparcábamos todos dentro. Y todo el mundo en coche y yo... Fuera, ¿no? Venga, ¿eso es verdad o menos? Yo creo que es verdad total, vamos. No lo sé, pero yo te digo que es verdad. Y pocas cosas es para lo que podría hacer este prenderio. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Es verdad o no? Es verdad, tío. Es verdad. Después de estar jugando en Bélgica, pues llego y me firma la ponferradina, ¿no? Saludo a todos los compañeros, saludo al míster, que era Claudio Barragán y tal. Y después había allí un montón de hombres, ¿no? Me viene un hombre y me dice, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pasa? ¿Tú no sabes quién es? ¿Quién soy? Y yo digo, no, no, la verdad, lo siento, pero llevo aquí un par de horas y yo no sé quién eres. Y me dice, bueno, pues no te preocupes, me verás más por aquí. Yo soy el que manda en este club. Y le dije, vale, hombre, sí, no te preocupes. Es una broma, hombre. Así que empezó bien mi etapa allí enfocerrada. Eso es verdad, porque tú eres lo más empanado que eres. Es verdad, es verdad. Eso, hombre, claro que sí, que es verdad. Es verdad. Durante un partido, estoy ahí mirando el partido, viviendo, jugando. Y de vez en cuando, pues miraba la grada, estaba mirando la grada, de esos que me pasa a mí a veces, que miro a la grada, da igual, para entretenerme. Y de eso de que me pilla, me pilla un contraataque de los otros, un balón dividido, ¿sabes? Que tenía que haber salido y no salí, porque me pillo mirando la grada. Y va y se me planta el delantero enfrente. Y le salgo y me hace la vaselina. O sea, que tendría que haber salido antes. ¿Eso es verdad o es mentira? Yo creo que es mentira. Eso es mentira, pero... ¿Es mentira o no? Eso es mentira, luego. Pues esto, que llego a Italia, ¿no? Llego a Italia con mi repre y teníamos que ir a la oficina de allí del club italiano. Y a esto, que llegamos donde está el director deportivo, y yo tranquilamente cojo y dejo mi móvil ahí encima, ¿no? Y esto que empieza a sonar. Empieza a sonar un montón. Y era Vodafone, ¿vale? Y yo pues no lo quería coger. Cojo y le quito el teléfono y me dicen yo, sin saber italiano ni nada, me dicen, no, no, cógelo, cógelo, no te preocupes. Y yo en vez de decir, me está llamando mi compañía de teléfono, le dije, pues más o menos me inventé mi italiano. Y le digo, no, 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 tranquilo, si es la mía compañía. La mía compañía en italiano significa como un poquito más que tu novia, o sea, una persona ya que compartes tu vida y todo. Digo, no, 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 no se preocupe, si es la mía compañía. Y me dice, no, no, entonces cógelo. Y me dice, pero, pero ¿y dónde está? ¿Está aquí en Italia? Digo, no, 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 es de España. Y le digo, pero bueno, que da igual, que supongo que ahora aquí tendría que coger otra compañía, ¿sabes? Y el hombre lo miraba como diciendo, una compañía en España y otra aquí. Digo, sí, sí, una allí, otra aquí. Yo puedo tener todas las que quiera. Claro, como los árabes. Yo puedo tener todas las que quiera. Y me dice, pero una cosita, ¿cómo se llamará tu compañía? Digo, mami, ¿acompaña es Vodafone? Y me dice, ah, me dice compañía. Y digo, cojones, pues se dice igual que en español. Eso es verdad, eso es verdad. Yo, la verdad que he sido un desastre, pero eso es mentira. Yo estaba en Mallorca viviendo y tal. Y en un partido me hece el balón, antes se podía coger, y lo cojo. Y así como me viene el delantero corriendo, porque era un balón dividido, viene el delantero corriendo. Lo cojo antes, claro, lo cojo del suelo. Y cuando me levanto, para protegerme, mi padre siempre me decía, mi padre había sido portero. Tú siempre, para protegerte, tú levantas la rodilla. Y antes de que te dola a ti, ¿qué le dola a él? Pues cojo el balón desde el suelo y al levantarme, pico la rodilla y viene el delantero. Y le meto una costilla, pero eso es de pequeñito. Y de repente, de la grada, salta el padre del chaval. Y el padre, no sé qué, yendo hacia mí, tal y cual. Claro, y mi padre saltó detrás de él. Y tuvo que venir la policía y todo. No pasó nada, pero para discutir, las madres chillando, tal y cual, no sé cuánto. Eso es verdad. Chicos puto, me estás pensando todo. Seré un marronero, ¿es verdad o no? Eso es verdad. ¿Has visto? Pues esto que también en Italia, y había una mega tienda adidas allí, me viene el encargado y me dice, tal, 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 tú juegas en el Milan. Y yo digo, no, 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 sí, 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 tú juegas en el Milan. Es que no, hombre, que yo no juego en el Milan, que sí, que lo sabemos. Y mi mujer se reía, yo me reía, digo, bueno, pues ya está, pues juego en el Milan. ¿Sabes? Pero yo diciendo, yo no juego en el Milan. Y a esto que viene el primero, pum, me pide una firma, pum, yo se la he hecho. Y una foto, se la he hecho. A esto que la tienda, no sé por qué, se empiezan a dar cuenta la gente y empieza a venir otro, y otro que estaba comprando allí viene, y otra foto, y otra firma. Y yo diciendo, pero que de verdad, que yo no juego en el Milan, que voy a jugar en el Milan, si a mí no me conocen ni en motriz, me conocen mis padres y poco más. Tío, eso es trola. Eso es verdad. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Nada, un saludo y que disfrutéis con esta sección. Ya nos vamos con el mosquillo congelado, y este domingo no vamos a jugar porque vamos a tener fiebre. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego.